Esto que vas a ver es escandaloso. Esta persona de bigotes blancos se llama John Bolton, era el asesor de seguridad nacional de la gestión de Donald Trump y reconoce así como Estados Unidos realiza golpe de estado en diferentes países. Mirá. ¿Hablará de estos golpes de estado? Mirá. Bueno, estamos viendo del 2000 en adelante. En Venezuela 2012-2019, en Haití 2004, en Bolivia 2008 y 2019, Honduras 2009, Ecuador 2010, en Paraguay fue en 2012 y en Brasil en 2016. Justamente el expresidente boliviano Evo Morales, que fue víctima de un golpe de estado en su país, visitó la Argentina esta semana y se reunió con Alberto Fernández. Dijo esto. Claro, Estados Unidos lamentablemente es bueno, para sanciones económicas a los países liberados, promover los golpes de estado, intentar con intervenciones militares, y eso nos estamos liberando. Yo sigo convencido. Antes daba miedo ser expulsado de la OEA. Ahora es lujo herido de tirarse de la OEA. Esto se está cambiando. Estados Unidos ya no tiene hegemonía en América Latina y el Caribe. Estados Unidos ya no es una potencia económica, puede ser potencia militar. Estados Unidos solo vive de guerras. Nosotros proclamamos la paz porque con justicia social. El imperio, el capitalismo también habla de la paz, pero con intervención militar. Claro, Evo Morales habla con conocimiento de causa. ¿Cuáles son los motivos por los que Estados Unidos estaría interesado en esta región? Mirá. Y los factores que pueden incrementar los golpes digitados por Estados Unidos, el crecimiento de China en el mercado regional, acceso también a los recursos naturales, claro, alimentos, energía, litio, agua potable, el control de las migraciones masivas y el surgimiento de gobiernos no alineados. Quien hace no mucho tiempo también tuvo palabras muy fuertes sobre este tema contra Estados Unidos fue el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Miren, ese cuadro lo pintó Antonio Verde, un pintor argentino. Uno mire ese cuadro y puede ver el mundo del presente. El norte arriba, explotando bombas, matando gente, diputándose el poder. Y el sur abajo, sufriendo la precariedad, la carencia, el hambre. ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad? Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, ¡paren! ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad? ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad?